Buen día, ¿cómo están? Bueno, nosotros hicimos esta ceremonia de plantar un árbol porque nuestra federación cumple 70 años y uno de los homenajes es en que cada ciudad que haya un centro de jubilados y pensionados provinciales se plante un árbol. Bien, estuvieron acompañados, también vino otra institución acompañados, muy lindo. Sí, el ALSEC y gente de los socios también. Ajá, tuvieron ayuda también de la municipalidad, ¿no es cierto? Sí, solicitamos a la municipalidad porque el árbol tiene que ser plantado en un espacio público. Entonces tuvimos que pedir ayuda a la municipalidad que enseguida su predisposición fue hermosa. Bueno, el árbol que eligieron, cuéntales cuál es a la gente y por qué eligieron esta. Bueno, nosotros pedimos a la municipalidad, como dijo Mari, y enseguida estuvo el secretario de Desarrollo y Medio Ambiente. Creo que es el secretario de la producción, perdón, Jonathan As. Pero bueno, le agradecemos profundamente a él porque estuvo ahí enseguida escuchando nuestro pedido y nos propuso el lapacho rosado. Él tenía varios, pero consideró que era importante y para lo que nosotros proponíamos, que es, de acuerdo a su leyenda, ¿no es cierto?, que es el lapacho rosado, que, bueno, florece en los inviernos. Y bueno, precisamente por eso que nosotros lo queríamos adecuar a la edad en que somos nosotros los jubilados y pensionados. Bueno, felicitaciones, como siempre, en actividad a ustedes, no solamente aquí, sino que en el mismo centro de jubilados, y a seguir, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Llamo un lapacho, señor. Los otros árboles eran espantados por el coraje del lapacho y su locura es florecer en invierno. Entonces Dios respondió, por atender mi pedido, te haré florecer en el invierno, no solo con un color, sino con varios. Como agradecimiento le dijo, tendrás diferentes colores y texturas y tu linaje será enorme. Y así Dios hizo uno de los más hermosos árboles que da tinte al invierno. Y así tenemos al lapacho blanco, amarillo, amarillo del pantano, amarillo de la hoja lisa, amarillo niebla, rosado, cúrcura y morado. Desde niños, nuestros mayores, nos han enseñado a respetar y cuidar la naturaleza. Sabemos que no es un recurso inagotable. Su vida útil dependerá de nuestras acciones, por pequeña que sea. Todas las cosas tienen una historia y merecen ser contadas. El lapacho rosado es un árbol de mi tierra argentina. Es un árbol robusto, llega a crecer hasta los 30 metros de altura. Es resistente, madera dura, no se pudre, como debemos ser todos nosotros, penaces, sólidos, incorruptibles. Madera buscada por los carpinteros, ideal para durmientes, columnas, puertas, ventanas, toda madera que va a estar expuesta a la intemperie. Los artesanos la buscan para crear sus artesanías. Él es pintor para su escultura. Madera fiel, noble, muy codiciada como las personas de corazones nobles. El lapacho va creciendo de a poco. No tiene apuro en desarrollarse. Va disfrutando los ciclos de la vida, como debemos hacer cada uno de nosotros. Y también respetar al otro en cada etapa de su existencia. Es un árbol espinizado, elegante, delicado, tronco de festura, suave, sin espinas. Nunca daña a quien lo acaricia. Ojas suaves, coloridas, son rosadas. Que podamos ser como el lapacho y florecer en los inviernos de la vida.